¿Estás cansado de tener miles de palabras y no poder aplicarlas? Para eso llegó Tucurama, el único juego para mente con términos tucumanos, donde podés aplicar esas palabras que usás cotidianamente, pero no las podés escribir en ningún lado. Los crucigramas comunes ya no me satisfacían. Por suerte descubrí Tucurama. Gracias Tucurama, ha cambiado mi vida. Basta de esos crucigramas con términos que ni sabés qué significan. Los crucigramas convencionales son difíciles de completar. Llegó Tucurama, el único juego que premia al que más sabe tucumano básico. Hola, mi nombre es Miguel Méndez Dietrich. Me recordarán de películas como Bandera Negra, El Piano Mudo y Puñalada por Teléfono. Mi vida y la de mi querido perro Toby cambió gracias a... Tucurama, yo lo recomiendo. Vieja, Tucurama es una masa. Yo lo he conseguido gratis y ahora lo revendo un peso. O sea que encima puedo vivir de esto. Gracias amigo. Nuestras tardes en el country eran solo té y buraco. Un aburrimiento. Ahora son té, buraco y Tucurama. Es genial. Soy muy feliz. A Tucurama yo los lleno con lápiz. Los borro y los vuelvo a hacer. No puedo dejar de hacerlos. Realmente no puede parar. Basta de esos crucigramas con términos que ni sabés qué significan. Los crucigramas convencionales son difíciles de completar. Llegó Tucurama. Es de distribución gratuita. Solo pedíselo a tu canillita amigo. Tucurama. Ni te lo imaginabas. Y es exclusivo de República de Tucumán. No puedo dejar de hacerlos.